La desaparición de Juan José Lasalle, de 18 años, se produjo el 11 de mayo de 1977 en el Liceo Militar General San Martín, mientras realizaba el servicio militar obligatorio. Su desaparición se produjo, según la familia, por negarse a cumplir las órdenes que le obligaban a participar de los operativos de secuestro de personas. En distintos momentos de nuestra historia reciente, se presentan voces que proponen el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Tales propuestas apelan al recuerdo, consciente o inconsciente, de un paso idílico vivido en la colinda, en el que los jóvenes se hacían hombres. No sé si me hizo más hombre, me hizo ver cosas que yo no veía en mi casa. Me hizo ver otras realidades, me hizo conocer a gente que todavía al día de hoy no seguimos viendo. Sí. Más hombres y más compañeros. Al imaginario colectivo, se contraponen otras miradas del servicio militar obligatorio, que incluyen significados vinculados con el maltrato, el abuso, la discriminación, los vejámenes, los asesinatos y la desaparición de conscriptos dentro de las unidades militares. Es un pibe que era un testigo de Jehová, que aprecio estaba de iguales, bueno, tenía la orden de sacarlo del calabozo y hacerlo limpiarlo. Claro, que si a dos de la mañana juntacolía a cigarrillos, a esas piezas que hacían, que ni esas cosas, no las estoy totalmente en desacuerdo. Cierto abuso del momento, que a uno, por estar sometido a esas obligaciones, no sé si hoy las tendría que hacer, no las haría. Capaz que me haga unos piñones con Madrid juntos. Pero en ese momento, bueno, ellos mandaban ellos y uno estaba como, no lo dejaban pensar. En 1994, fue asesinado un conscripto mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en el regimiento de Zapala, Neuquema, el soldado Omar Carrasco. La repercusión social y mediática del razonado caso Carrasco originó la suspensión del servicio militar obligatorio y dio por concluido un sistema que duró casi un siglo. En 1901, la creación del servicio militar obligatorio se fundó sobre el principio de que la defensa de la patria quedara en manos de los ciudadanos. Desde el punto de vista simbólico, mientras los militares se convertían en portadores de valores patrióticos y custodios de la nacionalidad, los soldados ciudadanos serían los actores de una nueva religión cívica. Pero en la popularmente conocida Colimba, Corre, Limpia, Barre, no eran excepcionales los casos de servidumbre y humillación. El maltrato, las torturas de los soldados por sus superiores en Malvinas, la desaparición de conscriptos durante la dictadura y el crimen del soldado Carrasco se inscriben en esta lamentable tradición. Más de 300 conscriptos desaparecieron mientras realizaban el servicio militar obligatorio entre 1936 y 1983. Dentro de los cuarteles, al salir de ellos, mientras estaban de licencia o sacados de su domicilio. En todos los casos denunciados e investigados por organismos de derechos humanos, las autoridades militares que los tenían a su cargo aparecen como responsables de su desaparición. En el caso de los Colimbas había un agregado. La deserción en el servicio militar estaba penada, según el Código de Justicia Militar. Desertar era abandonar el servicio militar, irte para tu casa o irte a cualquier lugar. En el caso de alrededor de 200 conscriptos, esta deserción figuraba en los registros. Siempre decimos bastante en serio que, muchachos, si la calle estaba jodida en esa época, ustedes no saben lo que eran los cuarteles. No tienen idea. Creo que era compartir con estos psicópatas asesinos un día de tu vida. La mayoría de los casos, los muchachos que lo vieron circunstancialmente, también a lo mejor a algunos de ellos les costó la vida. La desaparición de Juan José Lasalle se produjo el 11 de mayo de 1977 en el Liceo Militar General San Martín, mientras realizaba el servicio militar obligatorio. Como una ironía, los padres de Juan José habían recibido una carta de bienvenida en el momento de la incorporación de su hijo al servicio militar. La misma fue fechada el 31 de enero y firmada por el capitán Alfredo Lisandro Cobb, jefe de la compañía Comando y Servicios. Es deseado de la subunidad tratar de solucionarle los problemas que tuviera el nuevo soldado, teniendo en cuenta que tiene 18 años y que es la primera clase que ingresa con esa edad. Juan José siguió y terminó la primaria de aquí. Bien, muy bien. Es un excelente alumno y un atleta importante para la escuela. Y él hacía anillos y en el banco de ejercicios de piso, todo. Toda esa clase de ejercicio. Era muy inteligente, muy habilidoso, hacía muchas cosas. Nos enseñaba a nosotros, todo lo que aprendió nos enseñaba, nos mostraba. Era como muy adulto para su edad y yo y lo atrababa. Y Juan era un compañero, no tenía ningún problema con nada. Le gustaban mucho las cosas del campo. A él, la intención de él siempre dijo que cuando él terminara la Colima, que se iba a ir a vivir al campo. Yo me salió por un número bajo, fuimos a hacer realización todos juntos y bueno, y él se puso contento porque él estaba entusiasmado. Y yo no, yo le digo, no, si no me tocaba, no iba a ir. No, no me gustaba. Y él sí estaba enloquecido. Y fue el que más le gustó ir. Y es por eso que uno a veces explica por qué lo que le pasó. Porque quedamos todos así, descontentados. Los conscriptos detenidos desaparecidos eran ciudadanos cuyos padres confiaron en la seguridad que les proporcionaba el hecho de encontrarse bajo bandera. Los testimonios prueban que las desapariciones de soldados fueron en realidad detenciones ordenadas por sus superiores o por agentes de inteligencia. Una vez desaparecidos, las autoridades militares los declaraban desertores. Los militares no se hacían cargo del secuestro. No se hicieron cargo nunca, ni secuestro de desapariciones de nadie, pero en este caso además le ponían que eran de santores. Y figuraban en los registros de las Fuerzas Armadas como de santores. Es decir, los padres que iban a buscar, les decían, no, acá no está, su hijo de santos. Sobre la desaparición de Juan José Lasalle, junto a otros tres conscriptos, Niño, Luna y Ostrovniuk, en el Liceo Militar General San Martín, en mayo de 1977, existen dos versiones. Una de ellas es la de su familia. La otra es la presentada por el capitán D'Andrea Mor del Centro de Militares por la Democracia en su libro El Cuadrón Perdido. Dice D'Andrea Mor De acuerdo al testimonio de un compañero de servicio militar de los cuatro soldados desaparecidos, un lunes al regresar de Franco, se enteraron que Niño estaba detenido y acusado de acopiar material explosivo. Niño fue trasladado a otro sitio al día siguiente y se habría escapado de la custodia del responsable, Cabo I Marchena. Este mismo suboficial se encargó de sacar del Liceo a los soldados Lasalle y otros niños, en horas de la noche. Un centinela dio la novedad al capitán Cucco, quien la desestimó. Poco después, el sargento de ayudante Wilken, encargado de la compañía Armando del Cucco, comisionó a Luna para buscar algo en inmediaciones del Liceo Militar. El soldado fue secuestrado por cuatro individuos que lo introdujeron en un automóvil y escaparon. Al día siguiente, el 16 de mayo de 1977, se publicó en la orden del Día del Liceo Militar General San Martín. Baja de soldados los actores, Niño Luis Alberto, Lasalle Juan José, Luna Néstor y Estrúñez Fernández. La versión de la hermana de Juan José, Dolores Esther Lasalle, indica que su hermano desaparece por desobediencia debida, es decir, por negarse a continuar con los operativos en los que se detenían supuestos desertores que no eran tales. Una vez apareció como a las doce de la noche en mi casa. Y dice, ¿qué estás haciendo acá? Dice, venimos a un operativo en el barrio y yo no quiero más, no quiero estar ahí. Entonces dice, me escapé. Y en vez de quedarme para entrar a la casa, me vine para acá. No me gusta lo que están haciendo. Y dice, pero tenés que volver. Bueno, él volvió. Las cosas deben haber seguido igual. Me acuerdo del último franco que estuvo. Bueno, pasamos un fin de semana re lindo. Y cuando se fue la madrugada del lunes, nos abrazó muy fuerte. Y se fue. Y mi mamá me dijo en ese momento, tengo un mal presentimiento, esto no me gusta. En 1995, en una carta pública al General Balfa, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel expresaba. La obediencia cierra es cuando te imponen una cosa y no evaluás si eso es justo o es injusto. Te ve como, por ejemplo, torturar, matar, violar. No es justo. Ahora, si vos lo hacés eso, eso no lo voy a deshacer. Lo hacés por miedo, lo hacés porque, bueno, te da igual, no hay valores, no hay ética, no hay responsabilidad. Juan José, ¿rompió ese pacto de silencio o era una amenaza? ¿Desapareció por desobedecer órdenes que no coincidían con sus propios valores? Este chico, es más que un héroe. Es un mártir. Y dio su vida a la tarjeta. El 31 de julio de 1978, los padres de Juan José Lasalle le enviaron una carta al comandante y jefe del ejército en nombre de los cuatro soldados desaparecidos. Esa carta fue escrita por su hermana, Dolores Estar Lasalle, a los 14 años. Desde el jueves 12 de mayo, es decir, hace un año y 82 días que no sabemos nada de ellos. Hemos ido infinidad de veces al cuartel. Al principio, nos decían que teníamos que quedar, que los estaban buscando. Otras veces que la policía federal se había hecho cargo de su búsqueda. Y últimamente, que no nos molestáramos en ir, que ellos nos iban a avisar si sabían algo. Hemos movido cielo y tierra para saber algo de él, molestando a gente conocida, pero siempre lo mismo. No sabemos nada de él. Puesto que decían que la noche del martes 10 de mayo de 1977, fue sacado del cuartel con el soldado Ostrosniuk, que es de la provincia de Misiones. La única comunicación oficial fue la que el jueves 12 de mayo de 1977 trajo un soldado en la que se nos comunicaba que era desertor, firmada por el capitán Alfredo Lissandro Kopp, su jefe de compañía. Quisimos hacer la denuncia a la policía, dar a publicidad su falta a la radio, a la televisión, poner un abogado para que encarara las cosas y saber algo de él. Pero la gente del cuartel nos decían que no nos convenía, porque si lo tenían los extremistas, peligraba la vida de él, porque días antes se había descubierto en el cuartel un complot subversivo. Señor Comandante en Jefe del Ejército Argentino, no sabemos si usted tiene hijos, pero creemos que los soldados son en parte hijos de sus jefes. Piense un minuto si lo mismo le hubiera ocurrido a un familiar muy querido, que pudiera ser también hijo suyo. Señor Comandante en Jefe del Ejército Argentino, ¿qué hacemos? Los ciudadanos incorporados al servicio militar obligatorio fueron utilizados en los golpes de Estado y en contra del pueblo. Muchos conscriptos fueron víctimas de malos tratos, dejación, insultos, golpes, tortura, muerte, desaparición y durante la última dictadura debieron haber visto cosas que hubieran preferido no ver. En 1998 el capitán del Ejército José Luis D'Andrea Mor, ya fallecido, publicó El Escuadrón Perdido, una investigación sobre los casos de los soldados conscriptos desaparecidos entre 1975 y 1983. El libro cuenta las vicisitudes del operativo de desaparición de los jóvenes quienes hace unos días fueron restablecidos a la memoria popular como víctimas de la junta militar comandada por Jorge Rafael Videla. La ministra de Defensa, Lilda Garré, encabezó el acto de reparación y se corrigió en los regajos la flagrante mentira que los había calificado como desertores. Descubrimos esta placa en homenaje a los soldados conscriptos víctimas de desaparición forzada durante el cumplimiento de su servicio militar entre 1975 y 1983. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! En la actualidad ex-concriptos testigos centrales del terrorismo de Estado sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar y se presentan ante los tribunales judiciales a dar testimonio. Si hiciste la colimba entre 1975 y 1983 y viste hechos que no pudiste olvidar, ahora los podés contar. Comunicate con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Juan José Lasalle dio testimonio con su vida para proteger la vida. Ustedes piensen en este chico cómo vivió no cómo murió y nunca dejen de sonreírle a la vida. Incluso en los momentos más duros no dejen de sonreírle a la vida. porque siempre hay una esperanza y si hay una esperanza hay una posibilidad. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera. no me pidas no me pidas no me pidas no me pidas desarmar desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la luz bajo la luz mira mis manos llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará La sonrisa de los que sueñan hará un camino hacia la verdad